la comunicación con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, donde planteaba, o reiteraba, mejor dicho, cosas que venimos escuchando hace mucho. Él hace también una suerte de autocrítica al decir, no he logrado convencer, aunque pone la esperanza de que entiende que hay un cambio de gobierno, que hay una estrategia planteada, un artículo puntual de la LUC, y que espera que se implemente. Por acá, Pablo. Pablo, estos discursos de los comisionados parlamentarios, que son válidos, por supuesto, los hemos escuchado desde siempre. Desde Garcés. Desde Garcés hasta Petit, que lógicamente le ponen ganas al tema y marcan cuál es la problemática. El problema es que aquí no existe una política penitenciaria de verdad. No la tiene este gobierno, no lo tuvo el gobierno anterior, ni el anterior, ni el anterior, porque en definitiva, la realidad de las cosas es que les importa poco el tema penitenciario. Y cuando surgen este tipo de hechos, ahí salen todos los actores políticos y penitenciarios a decir las soluciones que debe de haber, más educación, más rehabilitación. Bueno, pero hay en la LUC referencia a algo que no se hizo antes, que tal vez pueda ir por ese camino. ¿Sabés lo que pasa? Que no existen los recursos necesarios para que eso se aplique. Este caso en particular, lamentablemente este tipo de cosas lo hemos vivido siempre. ¿No existen o estamos siempre en lo mismo? No se los quieren dar. Es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridades, porque políticamente no es bien visto dar recursos para las cárceles. Esa es la realidad. Pero hoy, a diferencia de antes, se está entendiendo un poco más cabalmente que el concepto de seguridad pública va directamente relacionado a como sea el sistema penitenciario en su capacidad de rehabilitar, o por el contrario, de recrudecer a la salida la inseguridad pública. Está bien, pero eso es de siempre. No, de siempre no sé. Eso es de siempre que se cambian las palabras. Este caso en concreto, este caso en particular, se dio. Yo estuve en contacto con la colega que representa a una de las personas estas que fueron quemadas hoy a la mañana. Se dio un problema. ¿Sabés por qué? ¿Sabés cuál fue el problema? Sí, claro que sé cuál es el problema. ¿Se puede contar? Sí, por supuesto. Yo hablé con la colega y me lo permitió. Bueno, se dio en la visita, hubo un tema con su cliente, ¿verdad? Y un par de reclusos más, en el cual uno fue acuchillado. Lo devuelven a la celda al mediodía, ¿verdad? Y después a la noche... ¿Al acuchillado? Seguro. Lo devuelven a la celda y a la noche, no sé cómo pasó, porque como otro recluso consigue combustible, que es increíble, ¿no? Porque en la cárcel, yo que sepa, no hay ninguna estación de servicio. Tiran combustible y los prenden fuego. Esa es la situación para que salgan. ¿Como vendetta o para remacharlo? No, para tratar de remacharlo. 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 Pero no entiendo, o sea que... Y lo sacaron de la celda 30 minutos después que comenzó el incendio. Esa es la situación. Por falta de personal, por falta de seguridad. Yo no quiero cargarle las tintas a nadie. Pero esa es la situación, ¿verdad? Entonces, cuando suceden este tipo de cosas... Antes que algo anterior, ¿por qué lo acuchillan? Bueno, es un problema interno que hay. Bueno, pero a eso voy yo. El de ser problema interno. Capaz que es una manera un poco de Poncio Pilato. Vamos a rezongar al que se portó mal, pero no nos importa saber qué hay de fondo. Tal vez de fondo haya algo que merezca atención. Lo que pasa es que las deudas en la cárcel se pagan. En la cárcel se pagan las deudas de afuera y las deudas de adentro. Entonces, eso es un problema insolucionable. ¿Por qué se generan deudas adentro? Por droga. Ah, bueno. ¿Por qué circula la droga? Por lo menos siempre lo mismo, ¿no? Bueno, es que es un círculo vicioso. Por eso hay que tener una política carcelaria de verdad. ¿Y fiscalía carcelaria que era... A mí me parece una acción extraordinaria. Ahora, cuando dice el comisionado parlamentario que la fiscalía todavía no se presentó, la doctora Mirta Morales... ¿Cuándo fue? Seguro. No se presentó todavía en la cárcel. La fiscalía de homicidio a cargo de la doctora Morales, que está de turno ahora, tiene varios homicidios que resolver también. Y por supuesto que se presentó. No es un tema de la fiscalía, es un tema que no hay recursos para crear una fiscalía especializada en temas penitenciarios. No es un tema de la fiscalía de homicidios. Entonces, se tira la... ¿Cómo se llama en fiscalía? ¿Es por orden de evento? ¿O cómo se prioriza? ¿Por qué va a un homicidio y no va a otro? Hay fiscalías que están de turno y los delitos de homicidio, en este caso, que cometen en ese turno caen en el determinado turno de la fiscalía. Esa es la situación. Lo que pasa es que no dan abasto. Porque todos mostramos los problemas que hay, pero nadie dice una solución. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que crear una fiscalía penitenciaria. Bueno, pero hay que darle recursos a la Fiscalía General de la Nación. Si no, quedamos en un hay, 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 pero nunca se resuelve nada. Y pasan este tipo de cosas que son increíbles, pero nos estamos acostumbrando. Ale. Sí, este es como, en alguna medida, luce como un gran déjà vu, ¿no? Porque siento que volvemos a hablar de los temas con variantes que están vinculadas a los casos específicos, puntuales de cada vez, pero que responden a las mismas razones, justamente lo que dijo Petit, estructurales que siguen vigentes. Que siguen vigentes y me da la sensación que han empeorado, ¿no? Porque me parece que el asunto se puede analizar estrictamente por el dato que nos daba Pablo acerca del incidente puntual, cuáles pudieron haber sido las razones que motivaron el conflicto, pero que todo esto se desenvuelve, y me parece que no hay que perder de vista eso, en un problema de carácter estructural tal como lo definió Petit. Es un problema estructural que da la sensación, yo no estoy tan seguro de la imagen optimista que tiene Victoria acerca de que ahora se está viendo, porque lo... Lo único que digo es que ahora hay en papel algo, diferente a antes, por diferente capaz, ¿no? No, no, está bien. Mientras eso está en el papel, en los hechos está ocurriendo algo distinto, y es que hay cada vez más presos, hay cada vez más reclusos, dicho sea de paso, porque también el sistema se enamora o está muy vigente la idea de que todos los temas de seguridad se arreglan con cárcel, no es esa la línea de Petit. También admito, quiero ser honesto éticamente, además, con ni hacer tráfico de opinión, es también mi posición, creo que hay un sobreabuso de la cárcel como presunta herramienta, pero curiosamente los que creen que ese es el camino, tampoco dotan a las cárceles de los recursos suficientes al punto tal que han aumentado los reclusos, pero no han aumentado los policías, es decir, los carceleros. Y eso obviamente es una notoria, clarísima contradicción que no solo creo que está en manos del sistema político solucionarlo, sino también en manos de la ciudadanía. La ciudadanía tendrá alguna vez que ponerlo en su hoja, una nueva mirada acerca de este tema y reconocer que mientras no solucionemos este tema, no solo vamos a afectar la vida de otros que pudieron haber cometido delitos y de pronto está bien que estén privados de la libertad, sino que también vamos a poner en riesgo, aún más, nuestra propia vida, nuestra propia convivencia democrática. ¿Cómo lo analizan por aquí, Pepe? Me resulta claro siempre el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, más allá de la autocrítica y la pesada mochila que sin duda lleva. No podemos ser tan ingenuos de pensar que esto no ocurrió, no está ocurriendo y no seguirá ocurriendo. ¿Es consuelo? No. Ocurre también en muchas partes del mundo. ¿No es consuelo? Es cierto. Yo lo que quiero es un recluso que si cometió un delito, pague su pena, pero que viva primero, que esté en condiciones humanas en el lugar de reclusión y que se rehabilite, porque el organismo que gestiona las cárceles no se llama Instituto Nacional de Te Dejo Adentro y Arreglate Como Puedas, se llama Instituto Nacional de Rehabilitación. Y eso es lo que yo quiero, porque cuando esa persona salga, no la quiero enfurecida por 20 años o 10 años de reclusión inhumana, viviendo menos que como puede vivir un animal en condiciones paupérrimas y luego saliendo ante una sociedad que sigue mirando para otro lado. Estamos sobrediagnosticados, además. Yo recuerdo, interna y externamente, recuerdo la llegada de observadores que hace años nos vienen hablando de las cárceles que tenemos. Y estoy muy, digamos, conteste del seguimiento que se le hace aquí dentro del país con respecto al diagnóstico. Pero ya está, el diagnóstico ya lo tenemos, ya sabemos cuál es. Hay que actuar. Si ese artículo que fue votado por todo el Parlamento, es decir, por todos los partidos políticos, habilita para, por ejemplo, no sé, ampliar las cárceles, porque el tema del hacinamiento parece ser uno de los temas fundamentales. O sea, mejorar la calidad mínima de vida que está teniendo un recluso en el día de hoy. Bueno, otra que ya hubo, no puedo dejar de recordar lo que fue el incendio de la cárcel de Arrocha. Por otras circunstancias, ¿no? Pero la cuestión estructural sigue siendo la misma. Si en este caso el fuego no hubiese iniciado por un enfrentamiento interno, si hubiese demorado menos en rescatar a estas personas, no hubiese habido fallecidos, yo creo que no. Porque evidentemente los recursos no estaban dados para que eso se pudiese hacer, pese a la buena voluntad de esos funcionarios, que decía Petit allí, que bueno, quedaron registrados sus intentos y de hecho, bueno, lograron salvar a algunas personas. Entonces, no puedo dejar de evitar pensar que estos 10 años pasaron y seguimos con los mismos problemas. El tema estructural, los problemas estructurales siguen siendo los mismos. Hay creo algún cambio, sí, yo advierto un cambio. Creo no solamente lo de la LUC. Me parece muy interesante lo que pasó en junio del año pasado cuando las autoridades, las nuevas autoridades del Ministerio del Interior presentaron un plan de dignidad carcelaria. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Un plan de dignidad carcelaria con acciones concretas que tienen que ver con el tratamiento de las adicciones. Porque una cosa es, bueno, no sé si podremos llegar a eliminar los enfrentamientos y los problemas de convivencia. Los tenemos todos en distintos ámbitos. Imaginate en esos ámbitos donde el ser humano está llevado tan al extremo. Pero empezar por lo mínimo y básico. Pero por lo menos, si alguien tiene un problema de adicción, si el 80% de los que están ingresando a las cárceles en el sistema metropolitano tienen problemas de adicciones, lo mínimo es tratarlos. Tampoco entiendo cómo es que alguien que fue acusado... El tema de salud mental, ¿qué pretendes? Que responda de la misma manera que alguien que no tiene problemas de adicción. Exacto. Pero además tampoco entiendo cómo se evalúan las situaciones de riesgo. Porque si yo estoy hablando de alguien que, vamos a tomar por buena, Pablo, la información que te dieron a ti respecto a que hablamos de un antecedente ya en la hora de la visita, un herido, ¿cómo lo devuelvo a determinado ámbito en las mismas condiciones y no refuerzo allí la vigilancia? A mí hay cosas que me siguen sin quedar claras. El problema de este plan de dignidad, que yo no veo que el anuncio haya sido acompasado de los recursos... De acciones. Sí, porque se habla de aumentar la vigilancia, se habla de incrementar las aulas, se habla del tratamiento de las adicciones, de mejorar las condiciones edilicias y todo eso necesita... La emergencia sanitaria por COVID. Bueno, puede ser una explicación, ¿no?, de que se hayan tenido que redestinar esos recursos, pero no va a ser para siempre. Y de hecho se tiene bien controlado. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser la respuesta o la explicación para no empezar a ver cambios, no? Déjenme decir algo por algunos mensajes que están llegando. 15 años sin preocuparse, como correspondía, y ahora quieren todo ya. Otro. El gobierno lleva 9 meses y piden arreglar años de desidia en este corto tiempo. A ver, la desidia es anterior a los 15 años del Frente Amplio. De hecho, la desidia del sistema carcelario lleva años, esto no se le puede achacar definitivamente a ningún gobierno. Pero está, como hay gente que cree que... Acá no le estamos pegando al gobierno, a todo lo contrario. Yo estoy planteando que veo hasta con esperanza lo que este gobierno tiene en papel, ¿no? En estos últimos años hemos tratado este tema muchas veces y hemos sido sumamente críticos, creo que todos los que estamos aquí, con el manejo del sistema carcelario que hizo el gobierno del Frente Amplio, sobre todo, lo decía Petit también, ¿no? Bueno, los últimos años, ¿qué pasó en estos últimos años con el sistema carcelario? Luego de la visita de NOVA, que en el 2009, cuando nos dijeron, señores, están violando los derechos humanos, están torturando gente en las cárceles en Uruguay, cuando, bueno, el tema de derechos humanos es un tema muy sensible. Y, bueno, creo que nuestro país tiene muchas deudas pendientes, pero esta es una en ese tema. Son parches que se le ponen al sistema carcelario. Siempre sucedió lo mismo a lo largo de que yo tengo uso de razón. Nunca hubo una solución, de verdad, una solución de fondo a este tema. En primer lugar, antiguamente recuerdo las latas del penal de libertad cuando se crearon porque había hacinamiento y después cerraban la puerta de noche y pasaba cualquier cosa, las tuvieron que liquidar. Módulo 12 en el CONCAR, crean otro módulo más, hacen una cárcel de participación pública y privada. Pero son parches. Cuando se satura el sistema, se le pone un parche, pero nunca una solución de fondo. Entonces, cada seis meses tenemos este tipo de problemas y los vamos a seguir teniendo hasta que no haya una solución de fondo. Esa es la situación. Entonces, cuando se me habla a mí de, por supuesto, hacer una reestructura del sistema carcelario, tienes una reestructura en serio, una reestructura que haya voluntad política de todos los partidos políticos. Trabajar obligatoriamente. En eso insisten varios televidentes. Pero si no hay trabajo, ¿qué trabajar obligatoriamente? Si hay 13.000 reclusos, si hay 4.500 puestos de trabajo y después los demás no pueden trabajar. O a alguien se le ocurre que la población carcelaria no quiere trabajar, no porque tengan ganas de trabajar, sino porque redime pena. Bueno, no, pero también está todo ese discurso de que no se le puede obligar a nadie a trabajar porque es atentar contra su derecho. Pero, Victoria, antes de obligar, tenemos que dar la oportunidad. Claro. Si vos me decís, mirá, estamos dando la oportunidad a los 13.000 reclusos de trabajar y solamente quieren trabajar la mitad, después te digo, vamos a debatir ese tema. No le estamos dando la oportunidad de trabajar y de estudiar. Pero antes de eso estaba instalada la polémica de que no se podía obligar a trabajar a una persona antes de saber si había lugar para tantas... Pero, Victoria, justamente instalamos una polémica donde no la hay. Si no le estás dando la oportunidad de saber si quieren trabajar o no, si muchas veces ir a estudiar es un beneficio, si te portaste bien vas a estudiar, si no, el castigo es no ir. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué debate estamos hablando? Yo no conozco... Primero da las chances. Mirá, tenemos aulas, tenemos trabajo, mirá, y no están queriendo ir. Y bueno, después debatimos... No conozco un solo recluso... Que no quiera trabajar. Que no quiera trabajar y estudiar. No conozco un solo recluso. No quiero decir con esto que estoy a favor, en contra de los reclusos. No conozco un solo recluso que no quiera trabajar y estudiar. ¿Y por qué? Porque algunos tienen ganas de superarse y otros porque quieren descortar pena. Tan sencillo como eso. O por salir de la celda. O salir de la celda. No están cerrados y si voy a estudiar, vengo a algún trabajo. Porque ¿saben lo que no quieren, Pablo? Aún teniendo las aulas, aún teniendo la posibilidad de trabajar, es volver en la noche a meterse adentro de una celda con nueve personas y con un baño que ellos... Ojalá fuese obligatorio que tengan que trabajar. Ojalá fuese obligatorio que tengan que trabajar. Porque si tienen que trabajar es una obligación, es una obligación del Estado darle el trabajo. No hay ninguno que no quiera trabajar o estudiar. Es mentira eso. No existe. Todos quieren descontar pena. Y algunos quieren mejorar, progresar, etcétera, etcétera. No hay ninguno. Yo no tuve un solo cliente que no tenga. Y la mitad de los clientes que tengo, como la de muchos colegas también que hacemos penal, no tienen la posibilidad de hacerlo. Pero no se lo dan. Ponía ese ejemplo porque en la que se diga el trabajo dignifica, claro que dignifica, dignifica sobre todo cuando yo llego a mi casa después de trabajar ocho horas o doce horas y tengo una cama caliente, un lugar donde poder estar tranquilo. Vamos a poner el mismo ejemplo de una cárcel superpoblada. Es lo mismo que el tema de las drogas. ¿Y por qué consumo de drogas? Señores, tenemos que ir redondiendo porque tenemos a nuestro siguiente invitado en Zoom ya pronto para salir. De todas maneras podemos retomar hacia el final del programa como reflexiones finales sobre este asunto. El tema del trabajo queda allí pendiente. ¿Quién nos está esperando?